Situación llanto, entonces rompen llanto Catalina, a ver el textual, Cata, no quiero vivir más con él, no tiene la culpa de estar enfermo tampoco, pero no se puede vivir así. Ahí está donde se mete el tema de la adicción, ¿sí? Que es lo que estaban diciendo justamente todos ustedes, el tema de, vuelve otra vez el tema de lo que le pasa a Emma, empieza Carla a decir cómo puede ser que consumas y vengas acá a recuperarte, un tema que Emma fue, que lo habló por primera vez y por única vez lo habló con Isabel, si yo me acuerdo el día que nosotros lo tocamos acá, que poca gente se dio cuenta, poca gente escuchó en el momento en el que Emma le comenta que es adicto, que consume sustancias y que estaba en etapa de abstinencia y no sabía cómo decírselo a los chicos porque con el tema de los cigarros era lo único que él estaba utilizando para calmar un poco eso y cuando no tiene cigarros se vuelve loco, entonces acá las chicas, Catalina y Carla, utilizan esto para decir cómo puede ser que consumas y vengas acá a recuperarte. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo puede ser que la producción metió a una persona que es de esta forma a una casa de gran hermano sin las necesidades que él está teniendo ahora, por lo cual él salta? Yo me acuerdo que cuando toqué el tema este en el canal mucha gente decía exactamente lo mismo, si quieren podemos ir a buscar el video y les leo los comentarios a donde dicen cómo puede ser posible que hayan dejado entrar a una persona que esté en estas condiciones, pero es chocante que una persona diga cómo puede, perdón, ¿no? ¿Cómo podés dejar entrar a este drogadicto a la casa? Básicamente es eso chicos, porque no es que se lo dice con un tono de pobrecito, que está mal, no, se lo dice con tono hiriente, pero hay mucha gente que dice que tiene razón, como podés dejar a una persona entrar así en la casa y hay otra gente que, por ejemplo, acá Cata dice, él no tiene la culpa de estar enfermo tampoco, pero yo no puedo más vivir con él acá. Yo no lo veo violento como por esta cosa, yo creo que él reacciona como cualquier persona, yo hubiese hecho lo mismo sin ser adicto chicos. El tema, ahora, la otra vez, la vez anterior cuando Ema sí arrancó para atrás porque no tenía puchos, ahí sí, te lo retomo y es por algo que salimos con todo esto, porque Emanuel lo comenta, yo estoy así por esto, pero estamos hablando de hace 15 días, ahora me parece que la reacción de él es más por la provocación que le causa a Cata, ¿no? Porque le faltan unos cigarros y eso. Escuchamos, a ver, vamos a escucharlo. Bueno, se nota de que Cata acaba de salir del confesionario porque estuvo recién que, viste, que entramos, entramos a ver la cámara, era la cámara exclusiva, la cámara 3, ella entra al confesionario, cierra la puerta, supongo de que habló con gran hermano, sale del confesionario y se pone a llorar ahí en los brazos de chula. No sé si mi papá de esto me voy a buscar de los pelos de la concha, de la puta madre. Mi papá me dijo que yo no me meto acá y yo, que camichosa, vine y me metí igual. Bueno, esto tiene razón. La familia de Cata, los otros días, el padre habló y dijo, Cata es ayudante, no es tampoco médica Cata, Cata ayuda a pacientes, pero no es médica médica. Y el padre dijo, yo no le recomendaba que venga acá, lo que pasa es que ella siempre quiso ser famosa y lo de la medicina y todo esto, de ayudar, lo de médica, que sí y que no, lo hizo para estar en el mientras tanto y tener un trabajo y tener para comer y vivir. Pero ella siempre quiso ser famosa. Si no entró en el 2016 en Gran Hermano, que estaba en América, fue porque Dios no quiso, no pudo, por circunstancias de la vida que no se alinearon los planetas y no pudo entrar. Pero el mismo padre fue el que dijo, Catalina tenía todo para entrar en el 2016, iba a entrar de suplente, no pudo entrar y ahora yo no quería que entre. Y ella dice ahora lo mismo que le decía el padre, mi papá dijo que no entrara en la casa. Porque sabía que explota. Y tampoco quiero que lo saquen porque sí es un sueño y no puedo vivir más con él. No, yo te entiendo eso. No puedo vivir más con él, ahí está la frase, no puedo vivir más con él. No, entonces, bueno, respecto a eso, esperá, a ver qué te dicen, esperá. Y tampoco quiero que lo saquen porque sí es un sueño y no tienen la culpa de estar enfermo. Ahí se mete el tema. Mirá, esto es complicado, chicos. Hay dos caminos. Uno, que la producción se haga la boluda mañana y que no muestre esto, porque nunca se tocó el tema de las adicciones de Emma. Nunca. Se tocó el tema del abuso. Yo me acuerdo que antes de ayer o el fin de semana se tocó el tema del abuso de Emma. Se tocó el abuso de Lucía, pero nunca se tocó el tema de las adicciones y nunca lo mencionaron a Emma. Entonces, si mañana tocan esto y ponen este tape, tiene que hacer hincapié en que Emma es adicto. Porque no lo han dicho nunca. Nunca, nunca, nunca. Igual, chicos, ¿cómo te cagás la carrera o lo que estás empezando a hacer en un día, eh? Porque hoy lo que ha dicho Cata en menos de 3, 4 horas es impresionante. Es una cosa impresionante. No, no, no. Pero no se puede vivir así. ¿Cuántas ya le vamos perdonando porque le estaba mal un montón? Y yo lo entiendo porque no debe ser lindo. ¿Me entiendes? Y no es culpa de él tampoco, pero si ya no estaba acorde para entrar acá todavía. Bueno, y ahí es el tema de la producción. Esta es la famosa, sí, Ariel, no aclares que oscurece. Esto es lo, sí, no tiene que hablar. Directamente tiene que estar callada. Ay, Cata. Igual, ojo, tiene razón, pero no es ella la que tiene que decidir si puede entrar o no. Es la producción. O es el mismo. Como nos estamos olvidando de que el mismo Ema tiene que él decidir si tiene que estar o no. Ema tuvo que haber pensado en ese momento si a él le convenía entrar o no con lo que le está pasando. ¿Sí? Porque antes que la producción... Yo soy los de Telefe. Y le digo, Emanuel, ¿estás en condiciones de entrar? Y Emanuel tiene que decir sí o no. Yo como producción morbosa que puedo ser, lo puedo hacer entrar igual a pesar de que él tenga dudas. Le paga un poco más y entra. Pero hay una responsabilidad de todos. De Ema, de la producción. Y Catalina no tiene por qué meterse. Porque en todo caso es un problema de Ema y la producción. Y bueno, se la tendrán que aguantar. Pero Emanuel no la está pasando bien tampoco. Se tiene que ir. Es que esto no... Esto a mí me sorprende, boludo. Esto... ¿Cómo consiguen que consumas y vengas acá a recuperarte? ¿Qué es esto, boludo? No, no... Ah, están tomando tereré. ¿Hay jugo? ¿Hay jugo? Jugo. Eso es gaseosa. Yo te digo jugo. J-U... Ah, no. J-U-G-O. Jugo. Quiero tereré. ¿Podrías bajar y comprarme jugo? Quiero jugo. Quiero jugo. No te estoy diciendo... Quisiera, no, no. Quiero jugo. ¿Me hace jugo? De manzana. Están tomando tereré acá. Quiero jugo. No, jugo. Tereré. Quiero tereré, tereré, tereré. Ah, me acordé. Ahora le voy a poner. Quiero tereré, tereré, tereré. ¿Quiero jugo de manzana no hay? Uy, ¿qué hacemos? Porque sabés que comiste, yo me pongo, yo quiero algo y ¿qué hacemos? Quiero jugo. Quiero tereré. No, quiero tereré, tereré. Quiero tereré de manzana. Tengo sed encima. Bueno, traigo un vaso de gaseosa. Algo hace. Acerví para algo. Para algo te pago, iba a decir. Audios. Audios. Bueno, esto ya está, chicos. ¿Qué sé yo? Vamos a ver... Eh... Vamos a ver.